hola amigos bienvenidos a esta sesión ramónica de fin de semana vamos a visitar el mercado verde que se instala los fines de semana los domingos en particular en campeche bueno vamos a ver que encontramos por ahí de interesante y amigos ya estamos aquí en el mercado verde que les comenté y vamos a visitar y vamos a hacer un recorrido por los stands y a ver qué cosa nos llama la atención y compramos estamos viendo aquí la moringa que bueno la marca es la señora de la moringa y ella es la señora de la moringa salúdenos aquí para el canal si una manas un saludo buenas tardes mi nombre es leticia gómez lima vivo en lerma viviendo aquí en mercado verde desde hace ocho años y qué producto es este que estamos viendo el de la moringa la moringa es el árbol de la vida proviene de la india los beneficios que entiende la moringa es desintoxicar el cuerpo pues colectivo pichanitos es una iniciativa que nace recientemente anteriormente ya nos estábamos como que juntando antes para precisamente para venderlo en grupo pero decidimos formalizarlo más y ponerle el nombre y y cómo se llama decir bueno podemos hacer colectivo pichanitos no precisamente porque creemos que somos como una como un grupo de sujetos que nos gusta hacer cosas divertidas cosas utilitarias pero siempre con enfocadas con él con la cuestión del arte y con lo hecho a mano bueno amigos estamos aquí con leo el él es el artista detrás de estos productos que se llaman copteche significa árbol de silicote ok pues el nombre viene a raíz de que pues a mí me gusta mucho la madera de silicote es una madera muy exótica que son esas figuras que es esa madera es una madera muy oscura que viene de un color café hasta un negro mate no y duro muy duro muy parecido a lo que es la madera del ébano el ébano africano en diferencia que éste es la madera exótica de la península que son que nada más se produce en la península desde chetumal mérida y campeche y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.